¡Hola! ¿Quieres aprender a realizar estos personajes en materiales reciclados? Son muy fáciles de hacer. Estás en Let's The Art, el canal de las ideas creativas con proyectos de maquetas y manualidades escolares. Ahora sí, vamos a explicarles paso a paso. ¡Adelante! Para la zarigüella vamos a necesitar un tubo de rollo de papel higiénico, vamos a hacerle unos piquetes así en la base, aproximadamente unos 4 piquetes y vamos a cerrarlo de esta manera y pegamos para tapar. Esa sería la parte de atrás de la zarigüella y en la parte de adelante solamente una pinza larga para cerrar así y que quede más angosto. Este sería el cuerpo. Ahora vamos a utilizar otro tubito de papel higiénico y vamos a sacar aquí la forma de la cara de la zarigüella que tiene una forma como alargada. Con esta parte que sacamos de un lado vamos a marcar el otro lado para que nos quede igual. Podemos ver que es un poco más angosto, entonces no necesariamente del ancho del tubo. Aquí a uno de los lados vamos a hacer dos piquetes también y doblamos en esta forma. Vamos a pegar y nos quedaría así. Con abundante silicona montamos este sobre las dos pinzas. Ahora en el otro lado sería la otra mandíbula de la zarigüella. Nos cortamos aquí para poderlo trabajar mejor. A este lado solamente vamos a hacer un solo piquete, también largo y vamos a doblar un poco. Este sería el maxilar inferior. Ya quedaría aquí, vamos a tomar una cartulina blanca y sacar una tira de aproximadamente un centímetro de ancho y a sacar lo que son los dientes, vamos recortándolos así. Aquí nos salen dos tiras de una vez. Vamos a pegar aquí alrededor de estas maxilares, de esta forma, así los dientes de la zarigüella. No necesariamente desde la parte de atrás, sino calculamos de un lado y aproximadamente dos centímetros desde la parte de adelante. Vamos a marcar aquí, cortamos esta parte y vamos a unir ahora las dos. Primero vamos a hacer de aquí esta lengüita, que es la que se va a ver. La pegamos también. Vamos a armar aquí ya el maxilar. Vamos a ver aquí en el cuerpo, cogemos este cuerpito y que la parte que tiene la unión quede hacia arriba. Aquí vamos a hacerle como una cupa para que empate bien el maxilar inferior. Nos va quedando así. Queda recostado sobre esto y pegamos también. E igualmente vamos a pegar la parte superior ya con abundante silicona. Aquí está lista ya la que es la cabeza. Vamos ahora a tomar aquí unos tubitos. Estos tubitos de cartón los he obtenido de donde hacen pagos a través de las cajas registradoras y estos rollitos los reciclamos de ahí. Vamos aquí. Son adecuados para esto. Vamos a colocar aquí las cuatro patitas. Vamos a hacer un corte así diagonal para que se pueda acomodar aquí a la forma del cuerpo. Nos quedaría así de esta manera. Ya empataría así para que no nos queden tan abiertas. Y vamos a pegarlas también con abundante silicona. Ahora aquí tenemos un trocito de cartulina. Esto trae por un lado el color café y por otro lado color blanco. Vamos a calcar aquí el grosor de las paticas de la zarigüeya y hacer unos deditos muy pequeños. Recortamos cuatro de estas y la vamos a pegar aquí ya en la base de las patitas. Vamos a sacar unos circulitos de esta parte de arriba de aquí el cartón de los huevos. Vamos a obtener de aquí las orejas. Las hacemos un poco puntiagudas. De esta forma. Sacamos las dos. Con una que tengamos ya cortada vamos a calcar la otra. Aquí las hemos pegado. Vamos a sacar ahorita con un trocito también del tubo de cartón de papel higiénico. Hacemos esta forma aquí para la frente de la zarigüeya. Ella lleva como un copetico. Entonces hemos medido aquí el ancho. Y sacamos esta formita así. Como unas entradas que tiene. Irían aquí ubicadas. Y vamos a hacer como dos vellitos. Vamos a cortar muy finitos aquí unos pelitos. Y vamos a ubicarlos aquí. Quedaría así. Ya van tomando ya la forma de la zarigüeya. Para la colita vamos a utilizar también otro tubo de papel higiénico. Y lo vamos a cortar aquí por donde viene la línea del tubo. Y abrimos el cartón. Y de ahí cortamos una tirita. Que queda así enrollada para la cola. Vamos a cortar de aquí un poco. Pulirla un poco. Y colocar aquí en la parte superior. De esta forma queda la cola larga de la zarigüeya. Aquí está lista ya para ser pintada. Vamos a utilizar aquí blanco en la carita. Y vamos a utilizar un tono rosado para la puntita de la nariz. Y dentro de las orejas. También en los deditos de la zarigüeya va pintado el tono rosado. Y también va a dar rosada toda la cola. Preparamos un tono gris con blanco y negro. Y vamos a pintar todo el cuerpo de la zarigüeya. También aquí el pelito de la frente. Luego ya un tono negro. Vamos a hacer unas rayitas. Así simulando vellosidades. Para darle textura aquí al cuerpo. Y las paticas si van pintadas de negro. Igualmente la parte de atrás de las orejas. Pintamos dos puntos negros para los ojos y también unos bigotes un poquito más arriba de la nariz. Y así está lista la zarigüeya. Ahora seguimos con la hormiga. Para este proyecto vamos a utilizar también esta parte superior de los cartones de los huevos. Vamos a necesitar bastante de esto. Iniciamos con estos cinco copitas de aquí del cartón. Vamos entonces a pegarlos de esta manera. Hemos hecho una pequeña pinza aquí a un lado. Y a la primera la vamos a hacer un pequeño montaje así sobre la pinza. Y vamos a colocar unas dentro de las otras. Pero dando un movimiento hacia adelante. O sea que deben quedar unidas en la parte inferior. Van juntas y en la parte superior se van abriendo. Vamos a unir cuatro de estas formitas. Aquí vamos que se van abriendo. Van dando. Esto sería lo que es la parte de atrás de la hormiga. La parte de la cola. Y cómo se va formando. Y pegamos también aquí la última pieza. Ahora con esta otra tapita vamos a tapar acá la parte ya del frente para darle un acabado. También lo pegamos aquí. Cuadramos un poco. Y va aquí incrustada para que entre mejor. Aquí tenemos también un tubito de estos de máquina registradora. Que iría ubicado ahí. Vamos a perforar aquí para que pueda introducirse ese tubito. Este sería lo que es la parte de soporte del cuerpo de la hormiga. Como para hacer la cinturita de la hormiga. Lo pegamos de aquí. Tomamos también otros dos trocitos también del panal de los huevos. También así de esta forma. Para armar lo que es la parte del pecho de la hormiga. Terminar de armar aquí el cuerpo. Entonces irían así. Hemos hecho como un corte para que empate bien lo que es el tubito. Ahora también el otro. Para casarlo aquí encima. Para realizar lo que es la cabeza de la hormiga. Vamos también a utilizar otros tres trocitos de aquí. De el panal de los huevos. En estos dos vamos a hacer aquí un puentecito. De esta forma. Una curvita para que nos quede así. Vamos entonces a armarlo así. Y pegarlo. Que nos quede como cerradito hacia la parte inferior. Y vamos a hacer dos pinzas aquí a los lados. Cortamos aquí. Para que se cierre aún más hacia abajo. De esta manera. Va obteniendo ya la forma de la cabeza de la hormiga. Vamos a pegar aquí las pinzas. Entonces del cuerpo. Teniendo en cuenta la posición para ubicar la cabeza. Que haría así. Aquí la boca todavía no la hemos terminado. Para esto vamos a utilizar otro trocito del cartón de los huevos. Esta vez lo abrimos un poco. Y vamos a marcar lo que son las tenazas de la hormiga. No quedando así. La dibujamos. Luego la vamos a recortar. Y terminándola de cortar. Así se ha gueteada. Vamos a ubicarla entonces. En esta parte de la cabeza. Vamos a pegarla. Y para la parte inferior. Tomamos aquí un pedacito también de este cartón. Pero el que viene en la orilla. Que tiene un lado plano. Entonces aquí sacamos también esta forma. Y vamos a pegarla aquí en la parte inferior. Esta es la parte que les digo. La parte del borde del cartón de los huevos. Es la que nos sirve para hacer la parte inferior de la boquita de la hormiga. Ahora vamos a realizar lo que son las patas. Aquí tenemos también otro tubo de papel higiénico. Ubicamos más o menos el tamaño aquí de la cintura de la hormiga. Y para marcar las patas más largas, que son las traseras. También unas medias y unas más pequeñas. Y después de marcarlas, las vamos a recortar. Aquí salen dobles. Ya que el tubo de papel higiénico está aquí doblado. De una vez sacamos todas las seis paticas. Y vamos a pegar, por ejemplo, las traseras. Ya en esta posición. Desde el centro de la hormiga. Hacia afuera. Y la sentamos un poco aquí en la colita. Veo que están un poco débiles las paticas traseras. Entonces le colocamos un refuerzo aquí con otro trocito del mismo cartón. Y las pegamos para que se pueda sostener. También pegamos las que van hacia adelante. De esta manera, las más pequeñas. Y ahora para pegar las que van en el centro. Estas van de una forma así frontal. O sea que ellas necesitan otro soporte. Para eso utilizamos aquí dos tiritas de cartón. También aquí dobladas. Vamos a colocar aquí. Hacerle dos aletas. Para que pueda sostenerse. Lo hacemos en las dos. Aplicamos aquí pegamento. Abrimos aquí los extremos. Y que se pueda pegar de esta forma. Vemos que ahí ya se puede sostener esta patita. Ahora para colocar la otra. Aquí nos sobra una aleta. Entonces le cortamos un ladito. Para que quede pegada sobre la otra patita. Entonces quedaría así. Y se sostiene en esta hormiga. Ahora vamos a proceder a hacerle las antenas. Tomamos otro trocito aquí del tubo de papel higiénico. Y sacamos las tiritas. En la parte de arriba vamos a dejarle como una bolita. Para que quede así. Y vamos a pegarlo aquí del lado. De los lados de la hormiga. No tan atrás. Ellas lo tienen así como hacia adelante. Miren como nos queda. Y para pintarla vamos a mezclar aquí rojo con negro. Y vamos a tener aquí el color de la hormiga. Vamos también mojando un poco el pincel para que se esparza bien la pintura. También aquí mezclamos un poco de anaranjado con amarillo, rojo y un toquecito de blanco. Para darle unos brillos en la parte superior. Darle unos realces. Y así queda lista la hormiga. Ahora seguimos con otro proyecto. Esta vez el puerco espín. Para esto también vamos a utilizar los cartones de los huevos, tubitos de papel higiénico. Vamos a sacar inicialmente lo que es la carita con esta parte del cartón de los huevos. Tenemos aquí la carita. Y vamos a hacer el cuerpo con un tubo de papel higiénico. Vamos a cortar aquí una pinza larga y a montar de esta manera para que nos vaya dando el tamaño de la carita. Vamos a pegarlo aquí con silicona. Y en la parte posterior vamos también a realizar unas pinzas, varias pinzas aquí, para cerrarlo de esta manera. Y también vamos a pegarlos. Tomamos otro tubo de papel higiénico, lo abrimos de esta forma. Vamos a sacar aquí cuatro tiritas así, de esta manera, en esta posición. Y vamos ahora a hacer como unas puntas. Estas son las puntas del puerco espín. Vamos a cortarlas así. Vamos a pegarlas de atrás hacia adelante. En la parte superior para que quede la unión del cuerpo, la pinza larga quede por debajo. Entonces quedaría así, sacamos estas cuatro bandas así y ellas se van abriendo. Aquí entonces le coloco la carita, aquí vino mi carita. Hacemos unos pespuntes aquí para que se pueda doblar y que quede mejor pegada. De estas puntitas que nos sobraron, vamos a colocar también unas aquí al lado de la cabecita para que quede un poco más lleno. Tomamos otro trocito de este cartón de los huevos y esta vez lo abrimos para que cubra la parte posterior, que le dé un mejor acabado. Para las patitas vamos a utilizar este orillo, la orilla del cartón de los huevos. Miren que vienen como aplanaditos aquí, entonces nos sirven muy bien para las patitas. Vamos a sacar estos pequeños piangulitos que se forman aquí. Y con este vamos a armar las cuatro patitas del puerco espín, aunque andan así. Vamos entonces a pintar, lo utilizamos también color amarillo con rojo, nos queda así anaranjado y un poquitico de azul para que nos quede un tono café. Este café nos queda como un café rojizo, con esto vamos a pintar lo que son las púas y la parte de la barriguita del puerco espín. Para la cara utilizamos el mismo color con un poco de blanco y amarillo y con este tono pintamos toda la carita. Y con negro y rojo vamos a preparar un tono café oscuro para colocar en la parte posterior y en las patitas. Marcamos con este tono también la cara, la nariz, la boquita, los ojitos son pequeñitos. Y le hacemos una pequeña entrada aquí en la frente. Y así queda listo el puerco espín. Ahora seguimos con el camaleón. Tomamos también unos trocitos de panal de huevo y vamos a armar con esto la cabeza del camaleón. Lo unimos de esta manera. Aquí le abrimos una pequeña boca. Para el cuerpo marcamos aquí la mitad de un tubito de papel higiénico. Lo cortamos así en la mitad. Vamos entonces a aplanar un lado. Hacemos un doblez y otro doblez para ahí de 4 centímetros. En los 4 centímetros, hacemos otro doblez para que nos quede de esta forma. Aquí marcamos los lados para sacar unas pequeñas tapas aquí en esta cartulina gruesa. Y le vamos a pegar a ambos lados. Tenemos aquí una tira de cartón de caja. Estas que vienen canaladas. Vamos a sacar una tira del mismo ancho del cuerpo y sacamos como una punta para que quede esta parte de la cola del camaleón. Vamos a hacerle los piebres que trae el cartón. Y vamos a pegar aquí en el cuerpo. Así que la parte ya de la punta sería la cola y la enrollamos de esta manera. Vamos dándole la forma. Aquí a un lado vamos a pegar entonces la cabeza en esta posición que quede la boca hacia abajo. Con otra tira muy delgada vamos a sacar como una crestica que tiene el camaleón. Quitamos esta parte del cartón para que nos queden los canales a la vista. Vamos a colocar desde la frente así en puntita hasta donde nace la cola. Aquí tomamos los tubos y también los unimos para hacer como la ramita donde va a ir sostenido el camaleón. Colocamos así diagonal. Marcamos aquí una patita así como doblada. Estas serían las patitas traseras. Cortamos también dos de estas. Realizamos también de esta forma dos patitas más pequeñas. Que serían las patitas delanteras. Las pegamos así que queden unidas también a la rama. Va quedando aquí el camaleón. Ahora vamos a pintarlo. Para eso vamos a utilizar un verde bien vivo. Vamos a pintar todo el cuerpo. Dejamos como la parte de los ojos sin pintar. Va quedando así todo el cuerpito de ese mismo color. Aquí en la parte de los ojos utilizamos amarillo con un toquecito de rojo. Para darle esta forma, este color. Aquí tenemos el color azul y lo preparamos con un poco de amarillo para que nos quede un verde más oscuro. Y hacerle estas rayitas al camaleón en el cuerpo. Unas rayitas que le contrastan. También pintamos aquí el color oscuro del ojo y también un verde oscuro en la ramita donde está sostenido el camaleón. Miren como nos queda. Y aquí se ha terminado nuestro camaleón. Ahora seguimos con la tortuga. Tomamos un envase con estas características y vamos a recortar la parte superior. La parte que es redondeada. Para sacar lo que es la caparazón de la tortuga. También cortamos aquí esta boquilla. Nos queda así. La vamos a pulir un poco. Y hacer una curva así para la parte de la cabeza. Aquí tomamos un tubito de papel higiénico. Lo recortamos para que nos quede a la medida de esta parte del envase. Y que nos pueda entrar ahí. También tomamos otro tubito de papel higiénico para hacerle la cabeza. Vamos a marcarla de esta forma. Este sería el cuello y la cabeza. Vamos a marcarla de esta forma. Vamos también con otro trocito de tubo de papel higiénico a recortar unos hexágonos. Aquí un hexágono grande que nos cubra este orificio que quedó de la boquilla del envase y de aquí. Y también vamos a sacar otros hexágonos más pequeños para colocarlos alrededor. Aproximadamente unos 4 hexágonos pequeños. Para irse tamaño de 2 centímetros. Ahora con 2 tubitos de cartón, también de la máquina registradora, vamos a pegar por la parte inferior de la tortuga. Para colocarle las patas. Vamos así a marcar también aquí unas patas en el cartón. Y las doblamos, las sacamos aquí, vamos a pegarlas de esta forma. Vamos ahora a pintar. Aquí utilizamos amarillo. Y con un toque de rojo y blanco, vamos a darle un sombreado alrededor. De esta manera van quedando más bonito, más realzado. Y preparamos el color verde, como un verde quemado, utilizando un poquitico de rojo. Y nos queda más del color verde de la tortuga. Este mismo color vamos a pintarlo en la cabeza y en las paticas. Por debajo también pintamos un tono anaranjado, con un toquecito de verde. Eso nos da un tono café amarilloso. Vamos a pintar toda esta parte inferior. Podemos también agregarle un toque de blanco. Y así también pintamos las uñitas, las perquitas del cuello. Y vamos a darle como un borde también a esta parte de la caparazón. Pintamos los ojitos, la boquita y unas arruguitas. Y queda lista nuestra tortuga. Y así queda la primera entrega de nuestros personajes. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Danos tu like, seguirnos, compartir. Esperamos tus buenos comentarios. Hasta la próxima con Let's The Act.